Vamos de salida, mis chicos. No iba a salir, pero tenemos que salir, a juro sí, porque sí, porque ya no tengo aspirina, chicos, y pues me tengo que tomar la aspirina todos los días, y aparte, me toca ya tomármelo por tres semanitas más, y ya lo tengo que parar a mis 37 semanas, y bueno, ya saben que esta semana pisamos la semana 34. Así que voy a ir para CVS porque ahí es donde tengo mi medicamento, y voy a pasar de una vez a Walmart, que voy a estar allá, porque ya no tengo mi, ¿cómo se llama? La cosita de limón, y quiero comprarlo porque si no, no puedo tomar agua, chicos. Tengo que juro de echarle. Pues hoy se me antojó hacerme la, ¿cómo le dicen? La torta imposible. O sea, el flan cake se me antojó demasiado. No, no quiero solamente flan, quiero flan cake. Entonces, pues de una vez para comprar lo que necesito, ya tengo la leche condensada, me falta la leche evaporada, leche tengo, huevo hay, azúcar hay, y bueno, comprar la cajita del pastel. Así que, de una vez aprovechamos a hacer eso, y regresamos a casita, porque vamos a esterilizar, vamos a lavar las cositas del bebé. Se acuerdan que lo íbamos a hacer, pero terminamos no haciéndolo, y el día de ayer, pues, no estuve grabando, porque la pereza la tengo a millón, a millón. Le digo yo a Peter, wow, baby, qué increíble estar cansado sin tener que hacer nada. Imagínense si tuviese que hacer bastante. Pero bueno, nada, vamos para allá, así voy a buscar mi aspirina, y a Walmart. Por cierto, chicas, ahorita que estoy pasando por acá, hoy es Memorial Day, o sea, Día del Trabajador, y el flea market está abierto, bueno, está abierto todos los lunes. Y miren lo lleno que está esto. Peter me está diciendo, miren lo lleno que está. Peter me está diciendo que porque el día de Labor Day, el flea market es... ¡Miren Corita! ¡Oh my God! Corita se la pasa full, señores. Entonces, sí, el flea market, según el día de Labor Day, hoy se supone que es el más grande, y tiene muchísimas, muchísimas cosas, me dijo Peter. Se parquean hasta por acá, imagínense ustedes. Walmart, chicos, me voy a bajar rapidito, no los voy a llevar conmigo, porque a lo que vengo, nada más, agarrar estas cositas y ya. Y pues, siempre andamos acá. Así que ya lo conocen. Mi último stop, CVS. Y voy a ir rapidito, me voy a bajar, chicos, porque normalmente cuando vas por el drive-thru, tardan demasiado, demasiado tiempo. Ustedes van a creer que vine para acá. Para nada. Y menos mal que yo tenía que ir a Walmart, porque si no, Dios mío, qué rabia me hubiese dado. Porque resulta y acontece que no está abierto porque es Labor Day. O sea, la farmacia no está abierta. CVS está abierta, pero la farmacia no está abierta. Entonces, vine para acá a perder el tiempo. No lo quiero comprar, porque yo lo pudiese haber comprado, porque a mí me lo manda mi doctor. Y entonces, cuando me lo manda mi doctor, me cuesta solamente ochenta y algo de centavos nada más, que pagarlo full price, ¿entienden? Entonces, por eso. Ay, ya, Johnny. Pero bueno, yo creo que no pasa nada si por un día no me lo tomo. O no sé, voy a preguntarle a Yami, yo creo que ella debe tener aspirina de bebé, porque eso es lo que yo tomo. O no sé si yo tenga más, debería revisar, pero yo sé que la última botellita que teníamos, yo me lo tomé, que fue cuando el doctor me lo recomendó, ¿saben? Pero bueno, lo bueno es que, como les digo, menos mal tenía que venir a Walmart, porque si no, qué viaje perdido y qué rabia me hubiese dado. Bueno, ya en casita, chicos, menos mal, como les dije, no fue como tiempo perdido, porque tenía que pasar a Walmart. Y bueno, agarré el juguito, agarré este para ver qué tal, strawberry lemonade, que es una bebida muy normal, pero agarré este más que todo para poder mezclarlo con mi té de frambuesa, porque ya ven que lo estoy mezclando con algo. Y ya el otro se me acabó, no lo amé mucho, así que dije, bueno, voy a probar algo diferente a ver qué tal. Así que agarré este, agarré mi lime juice, porque este ya se me acabó. Y lo quise agarrar aquí, porque en la tienda del dólar, cuando fui, yo lo iba a agarrar, pero en la tienda del dólar está en 1.25 el chiquitiquito, así. Y aquí vale 1.30 y algo, y miren lo grandote que es. Entonces, por eso lo quise comprar ahí. Agarré pues la leche evaporada, leche condensada ya tengo, y agarré, porque quiero hacer tipo flanque, que les digo, el pastel imposible. Y no quise agarrar como la cajota grande esa de pastel, porque a veces se hace como mucho pastel y poquito quesillo, y eso es lo que no quiero, o flan, no solo decimos quesillo al flan. Yo quiero que sea más flan y un tilín de cake, entonces por eso agarré este que es más chiquito, y pues esta marca pues me ha gustado bastante, y es un golden yellow cake mix, así que por eso agarré este y agarré plátano. Porque pues ya no tenemos, y vuelvo y les digo, si funciona bastante el trick ese de cortar esto, así que háganlo. Pero nada, voy a almorzar chicos, rapidito, ayer hice arroz con chorizo, voy a almorzar, voy a hacer platanitos, voy a comer eso, y nos ponemos a esterilizar esto que quedamos pendientes en hacer. Ya ando por acá haciendo el caramelo chicos, para el pastel imposible. Y por acá les muestro los ingredientes. Para el pastel o torta vamos a utilizar este que les mostré, y ese lleva un huevo al flan, yo le he hecho, o el quesillo le he hecho 5 huevos, hay personas que le echan 5, 6, 4, todo depende. Mientras más huevo le echa, obviamente es más durito y más poroso, mientras menos huevito le echa es más como suavecito, eso es lo que yo siento. Entonces a mí me gusta echarle 5, y son blancos pero son de nuestros huevos, porque otra cosa que quiero comentarles es que tienen que siempre asegurarse de que los huevos sean casi del mismo tamaño, porque si no son del mismo tamaño, entonces tampoco la textura del flan te va a quedar bien. Entonces me gusta agarrar los blancos, porque los blancos por lo general siempre son como del mismo tamaño. Y bueno, tenemos leche evaporada, leche condensada y leche, oh, voy a agarrar ahorita la vainilla, y eso es todo lo que necesitamos. Esto ustedes siguen las instrucciones que les da la caja. Bueno, vamos a hacer el flan, la mezcla, y le vamos a echar los 5 huevos. Tengo una bolsa para echar la cáscara. Todo esto que está pendiente del azúcar. Echamos la lata de leche evaporada. Echamos la lata de leche condensada. Y le echamos toda la lata. Les juro que cada vez que pruebo esta leche condensada, oh my God, me encanta demasiado porque creo que ya les he comentado, es que sabe igualita a la de Venezuela, la lechera, ¿saben? Obviamente tengo que... La misma lata de leche condensada, eso es lo que yo hago. Yo lo... le echo de leche. Entonces por eso siempre le echo la leche condensada primero. Y bueno, lo mezclo ahí un poquito para que se limpie bien la lata. Y le echamos la leche. Un chorrito de esencia de vainilla. Y un chorrito de ron. Siempre le echo. Un chorrito nada más. Y si se pregunta que porque estoy embarazada y le estoy echando ron, no se preocupen porque cuando se cocina, se vaporiza y pues no está el efecto del alcohol. Así que no se me vayan a preocupar. Y bueno, lo mezclamos. Así es como yo lo hago. Hay personas que le echan queso crema, otras cositas. Entonces vamos a mezclarlo. Ya está listo el caramelo. Ahora lo voy a poner en la nevera para que se enfríe rapidito. Y ahí le echamos la mezcla del quesillo. Listo. Ahora lo voy a meter en el horno por... Bueno, ya les dije, 350 por una hora y 15 minutos. Y ya luego lo sacamos y le echamos la mezcla del pastel que ya lo hice. Vamos a meternos al horno. No puedo esperar a que ya esté listo. Es tarde. Y a mí me gustaría comérmelo hoy. Pero ya son las tres y media. Bueno chicos, vamos ahora sí a esterilizar y a lavar las cositas que les estuve mostrando antier. Que tenemos por acá. Que por cierto, déjenme mover aquí esto ya va. Que por cierto, ¿se acuerdan que fuimos y que a buscar una esponja? Y resulta y acontece chicos que yo tenía esponja nueva. Pero no importa porque de todos modos ya tengo que cambiar esta. Que está acá, que ahorita la voy a botar. Y aparte pues también quería algo como diferente. Que no fuera como del mismo color. Para saber cuál es el del baby. O sea, para las cositas del baby. Porque para las cosas del bebé no utilizo ni el mismo detergente ni el mismo desinfectante. Para lavar las cositas del bebé utilizo esto. Que se llama Dopple Baby. Creo que se pronuncia así. Dopple Baby. Este es un cleanser para limpiar. All Purpose Cleanser dice aquí. Y este es para lavar las cositas, ¿sabes? Los teteros y todo eso. Y esto es más que todo para limpiar las cosas del bebé. Por ejemplo, el changing pad. Cuando le estemos cambiando el pañal. Limpiárselo y así. Así que tengo este. Tengo dos de este. Y creo que tengo tres de estos. Entonces. Quería como una bandejita que tienen. Pero yo dije. ¿Será que compro una? O simplemente nos traemos el que tenemos de... Que utilizamos para Overlanding. Porque los de Overlanding. O sea, es lo mismito. Porque entonces así. Voy a echar todo en la bandeja. Y solamente echarle el jabón. Y ya. En vez de estar utilizando. Ya va. Déjenme ver si encuentro algo. Que me quepa más o menos estas cosas. Para poder lavarlo. Bueno. Yo creo que utilizaremos esto por ahora. Pero si eventualmente. Quiero pedirme algo. Para poder tirar las cositas ahí. Entonces. Lo vamos a llenar de agua. Y le vamos a echar el jabón. Le voy a echar tres. Y si me hace falta. Le echo más. Y bueno. Voy a utilizar esta esponja. Que fue la que cobramos en Target. Que viene de diferentes colores. Y decidí agarrarlo verde. Porque dije. Me recordará el cuarto del bebé. Así que. Por eso lo agarré. Entonces. Vamos a empezar a limpiar. Bueno. Vamos a echar las cositas aquí. Esto. Esto. Bueno. Voy a lavarlo también. Echarlo ahí. No sé si lavar. Poner las cositas chiquitas primero. Para que me quepan más cosas ahí. Chupones. Y luego ya. Lavarlo. Los grandes. ¿Saben? Miren. Les muestro. Entonces lo tengo aquí. Con el jaboncito. De verdad. Me hace falta la cesta. Pero. La voy a ordenar. Que ya vi uno de mis colores. Bien bonito. Pero bueno. Ya lo tengo ahí. Entonces. Ahorita. Lo que vamos a hacer. Es con la esponja. Lo vamos a lavar. Lo escurrimos aquí. Y ya luego lo metemos aquí. A la máquina. Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno. Mientras lavamos aquí esto chicos. Les digo que. No puedo creer que estamos en septiembre 2 señores. O sea. No lo puedo creer. Estamos a 2 de septiembre. Estamos a casi nada. De conocer al bebé. A casi nada señores. 6 semanas. Y 3 días. Dice el app. O sea. Una cosa increíble chicos. Como pasa el tiempo. De rápido. Y no puedo creer que. Ya no seremos 4. Ahora seremos 5. Contando obviamente. A mis perritos. Pues ahora vamos a hacer 5. Imagínense ustedes. Bueno. Aquí está esto que ya. Tengo por acá. No los tengo que dejar que se escurra. Que se seque. Ni nada por el estilo. Porque mi baby brisa lo hacen. Entonces lo puedo meter literalmente. De una vez ahí. Pero déjenme ver cómo se utiliza esto. Porque obviamente. Nunca lo he utilizado. Es nuevo para mí. Entonces vamos a ver. ¿Sabes qué? Yo lo podía hacer. Yo no necesariamente. Tenía que dejar esto aquí. Yo hubiese. Puesto aquí las cosas. Pero obviamente nunca lo he utilizado. Entonces tengo que ver más o menos. Cómo se utiliza. Vamos a quitarle esto. Yo sé que. Ok. Ahí le tienes que echar agua. Entonces vamos a echarle un poquito de agua. Y lo prendes. Como les dije. Yo soy malísima para las instrucciones chicos. Así que. Yo no lo leo. Yo me baso. Por esto. Pero estoy viendo. Que por lo menos. Si tú quieres solamente que se esterilice. Le das. Lo pones aquí. Si tú quieres que se seque. Le das aquí. O si quieres hacer los dos. Le das aquí. Entonces vamos a echarle agüita. Y vamos a poner. Todas estas cositas acá. Chicos. Me tuve que poner la faja. Porque de verdad. No aguanto la espalda. Pero bueno. Ya le estuve echando agua acá. Voy a entonces colocar cositas. Random por ahí. Yo creo que esto de arriba. Es para como las botellas. Y así. Esto yo lo voy a poner. En el de arriba. Y vamos a poner cositas chiquitas. Les digo nuevamente. Acuérdense que esto no es para lavarlo. Esto es para esterilizarlo. Limpiarlo. Y de una vez pues lo seca. Voy a dejarlo así. No voy a poner tantas cosas. No sé qué tanto se vaya a secar. Y le ponemos este. Y aquí arriba. Tú también le puedes poner cositas. Y ahora luego meto. Cuando se termine esto. Oh no. Sabes que esto lo puedo meter. Poner. Como encima de acá. Acuérdense que yo soy nueve en esto. Seguramente varios de ustedes ya habrán utilizado esto. Y sepan cómo se utiliza. Yo soy una india. En esto. Le ponemos acá esto. Déjenme mostrarles de cerca. Miren. Se ve así. Con todas las cositas. Miren. Aquí arriba le puse esto. Y aquí abajo le puse esto. Ok. Acuérdense que este es para esterilizar y secar. Este es puro para esterilizar. Y este es para secar. Pero nosotros queremos hacer las dos cosas. ¿Qué hora es? Son las 3 y 50. Bueno. Ese es el horno. Son las 4 y 7. Quiero ver cuánto tiempo se tarda esto. Porque según esta máquina. Ellos me lo enviaron. Pero según este es el más nuevo. Y según se seca en minutos. O sea. Súper, súper rápido. Miren. Yo creo que ahí ustedes lo pueden escuchar. Al igual que yo. Pero sí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces. Vamos a poner a lavar el resto de las cositas. Para pues seguir esterilizando y secándolo. Wow, chicos. Ya lo está secando. No sé si lo pueden escuchar. Wow. Eso sí. No vayan a tocar esto. Está súper caliente. Así que tienen que tener cuidado. Súper rápido. De verdad que sí. Porque ya cuando esté caliente ya está listo. 10 minutos se tarda. Así. Eso era lo que decía en la caja. Que se secaba en 10 minutos. Listo. Vamos a ver qué tal. Como les dije. Esto está caliente. Tienen que tener cuidado. Oh my God. Qué sequito. Hay algunas cositas que tienen como gotitas de agua. Pero. Eso es porque. Primero no lo puedes amontonar. ¿Verdad? Como yo lo amontoné. Bueno abajo quedó bastante bien. Los de arriba tienen algunas como gotitas de agua. Pero creo que es porque en la tapa quedan algunas gotitas de agua. Que le caen encima. Y es por eso que queda así. Pero lo voy a secar. Y pues tienen que tener cuidado porque está caliente. ¿Verdad? Entonces. Bueno en realidad deberían es dejarlo ahí. ¿Verdad? Y lo sacan en un rato. No de una vez. Para que no se vayan pues a quemar. Déjenme poner aquí de una vez. Ah. Me acabo de cortar. Limpiando aquí la tapa. Me acabo de cortar. Voy a poner de una vez los que van aquí. Ah. Las tapitas estas. Y lo que van adentro pues lo ponemos adentro. Pero si definitivamente los de arriba quedamos ahí. Entonces. Tienes que tener un poquito de cuidado. Miren chicos. Les quiero mostrar esto de Mom Cozy. Qué chévere está. Primero que nada. Bueno. Yo pensé que era eléctrico. Pero no es eléctrico. Pero. Si tú le apretas aquí. Le sale jabón. No le quiero apretar porque ya le eché jabón. Bueno ahorita sí vamos a apretarle. Miren. Le apretas ahí. Y miren el jabón que le sale. Y entonces ahí puedes tú. Limpiar las botellas. Y miren. Algo que menos mal. No la embarré. Porque yo estaba de que iba a abrir todas las botellas. Y ponerlos juntos. Pero. Me recordé chicos. Que tengo que tener cuidado. Porque las botellas. Chiquitas. Y las grandes. La cabecita. Esto. No es igual. Entonces hay que estar pendiente. No se puede mezclar. Aunque parezcan iguales. Ya. No son iguales. Porque este. Obviamente es para cuando están más chiquitos. Tienen el chuponcito. Para esa edad. ¿Verdad? Para cuando están chiquitos. Y este ya. Es para cuando estén más grandes. Y tienen el chuponcito. Diferente. Pero les quiero mostrar lo cool que está. Esta cosa de. De Mom Cozy. Está súper súper chévere. Pero si voy a tener que hacerlo. Por separado. Entonces lo que voy a hacer. Es que voy a poner estos. Arriba. Y los grandes. Abajo. Y no confundirlos. No mezclarlos. Pero si. Este está demasiado. Demasiado chévere. Y si se les acaba. La agua lo pueden. Comprar otra vez. O si no. Pues no necesitan. Esto. En realidad. Chicos. Yo ando sudando. La gota gorda. Y eso que tengo el ventilador prendido. Y le bajé al aire. Pero estoy sudando. Horrible. Oh my goodness. Porque. Como el horno está prendido. El esterilizador. También. La cosa ahí. Uf. Tengo demasiado calor. Pero. Quiero ir como sacando las cositas. Y viendo. Poniendo las juntas. Porque así de esa manera. No lo dejo que se me amontonen. Y organizarlo de una vez. Porque. Ya me conozco. Si no. Voy a estar como que. Voy a procrastinar. Y voy a dejar esto. Para luego. En vez de hacerlo. Pues. De una vez. Esto me hace falta. El cepillito. Ahora no sé dónde lo puse. Me lo he echado aquí. Bueno. No sé. Ok. Esto aquí. Quiero. Poner todo. Todo. Cómo va. Esto yo sé que va aquí. Esto si no me equivoco. Es como la tapita. Saben si. Si terminas de sacarte la leche. Le pones la tapita. Esto. Creo que va así. Este va así. Entonces. Uno le pone acá esto. ¿Verdad? Depende del tamaño. Tú le puedes poner aquí. Para sacar. Voy a dejar así por ahora. Para saber. Que va ahí. Ya puse acá esto. Los. ¿Cómo se llama? Los chupones. Ya lo último que estoy lavando. Es el. Los teteros. Esto es para la aspiradora nasal. Sal. Ya de resto lo que tengo aquí. Es de Mom Cozy. Pero ahora tengo que. Ver cómo es que va esto. Y esta cosita. Es para ver. Depende de la medida. Entonces. La voy a poner. Aquí. Ok. Ya me faltan las otras cositas de esta máquina. Ya está listo. Lo bueno es que. Como les dije. Hacerlo de una vez. Para luego. Para no estar. Dejarlo para después. Disculpen que. Esa cosa hace ruido chicos. Pero. Les quería comentar también. Si se preguntan. No voy a hacer cena. Porque todavía tengo arroz con chorizo. Voy a hacer son tostones. Porque ayer lo comimos con tajada. Y bueno. Esperando a que esté listo el postre. Aunque son las 5. Peter se va a venir ya. Pronto. Entonces. Obviamente no queda tan rico. Como cuando está frío. 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 Pero lo que voy a hacer. Es que apenas salga. Es que todavía le falta cuánto. 35 minutos. Vamos a alcanzar. La única manera. Es que nos comamos más. Más. Más tarde. Y que lo deje pues. En el congelador. Ok. Esto ya se paró. Déjenme. Voy a poner el resto de las cosas. Y ya terminamos de. Y ya terminamos de limpiar. Y lavar. Y esterilizar las cosas. Y ya creo que. Lo único que nos hace falta. Es la maleta del hospital. Pero no lo he hecho. Porque les dije a Peter. Que trajera el. El cómo se llama. Que trajera la escalera. Porque yo creo que. Mejor me llevo una maleta. Yo creo que no todas las cosas. Me van a caber en el bolso. De Lululemo. Entonces le dije que trajera la escalera. Para bajar la maleta. Porque sí. Definitivamente. Creo que es mejor. Y mi prima también me aconsejó. Que era mejor que me llevara una maleta. Pues. De rueditas. Que es más fácil. Así que. Por eso. No lo he hecho. También. Fui a la Walmart. Y tenía que comprar. Una carpeta. Porque quiero llevarme una carpeta. Para cualquier documento. Y tenerlo todo en orden. Del bebé. Cualquier cosita del bebé. Entonces. Se me olvidó también. Se vino. El palote de agua. Chicos. Wow. Bueno. Ya puse todo. En su orden. Chicos. Acuérdense. Que estuvimos lavando. Todas estas cositas. Que son para. Pues. Amamantar. Así que. Ya está listo. Armado. Incluso la máquina de Mom Cozy. Pensé que. Se me iba a complicar. Y no se me complicó. Porque obviamente. Tú quieres buscar algo. Que puedas armar. De una vez. Sin tanta complicación. Igual que esto también. Lo único que estoy esperando. Es que se seque un poquito. Esto por dentro. Para ponerle la madera. Y ya pues. Está listo. Yo creo que ya está. Y bueno. Por acá tenemos. El conjuntito. De la vaquita. Al final lo encontré. En talla 6. Bueno. Había en todas las tallas. Lo que pasa. Como estaba tan desordenado ahí. Entonces. Por eso. No lo había visto. Pero tenían 6. Newborn. 9. Y hasta ahí creo. Entonces ya agarré. Este de 6. Porque no quiero tardar tanto. Para ponérselo. Así que pues. Este también va. Para acá. Para lavar. Miren esta delicia. De pastel imposible chicos. OMG. Pero. Normalmente pues. Uno debería dejarlo enfriar. Y meterlo en la nevera. Pero. Yo quiero tratar de comérmelo. Hoy. Así que lo voy a meter en el congelador. Sí señores. Lo voy a volver a tapar con el papel aluminio. Y lo vamos a meter en el congelador. Y ya luego pues. Cuando nos lo vayamos a comer. Lo volteo. Y se los muestro. Bueno chicos. Yo ya voy a comer esa delicia. Miren como salió. Ya les digo que tal. Normalmente es de chocolate. Pero. Mi señor esposo. Como que es alérgico al chocolate. Entonces. Pues lo hice de vainilla. El quesillo o el flan. Como me encanta a mí. Pero no me gustó el cake. Porque está muy áspero. Ya para la próxima. Sé que no voy a comprar esa torta. Porque definitivamente no me gustó. Está muy muy áspero. Pero creo que la combinación de los dos. Pues está chévere. Yo normalmente utilizo las cajas rojas. Pero como quise. Como que. Que no fuera tanto cake. Dije. Bueno voy a comprar la pequeñita. A ver. Y como los de cornbread son buenísimos. Pues yo dije. Bueno. Debe ser bueno. Pero no me gustó. Está muy áspero. O no sé si es porque. Se puso mucho. Lo puse mucho tiempo en el horno. La verdad. No lo sé. Pero. Definitivamente. Mañana va a estar mejor. Porque está todavía caliente. Entonces. Peter se lo va a comer mejor mañana. Le dije. Déjame probarlo. A ver si está bueno. Si está frío. Si está bueno. Y no está nada frío todavía. Entonces ya mañana seguramente va a estar riquísimo. Pero nada chicos. Me lo voy a terminar de comer. Y nada. Voy a echar en un baño. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.